Yo soy mi arena para ti He, he, he Me he peinado en un señor, soy un gusto de un amor Me he peinado en un señor, soy un gusto de un amor Busco aquí, busco allá y no lo puedo contar Busco aquí, busco allá y no lo puedo sentir Busco aquí, busco allá y no lo puedo sentir Cazadores y casados, al contento, se hace a botear Cazadores y casados, al contento, se hace a botear Ese mal no tiene jugo, no lo puedo sentir en un señor Ese mal no tiene jugo, no lo puedo sentir en un señor Y aunque tenga que chore, yo soy un gusto de un amor ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estaba la gente más alegre? Mi mano se ríe, la mano se ríe, la mano se ríe Que suene, que suene, que suene, que suene ¡Qué rico! ¡Hepso! 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 Con el a la la inciendiera sale, buscamos la nada Con el a la inciendiera sale, buscamos la nada Busco aquí, busco allá, y no me voy a verlo de fe Busco aquí, busco allá, y no me voy a verlo de fe Busco aquí, busco allá, y no me voy a verlo de fe Y estos cazadores han brindado Cazadores bien cazados, a los contentos de chabotear Cazadores bien cazados, a los contentos de chabotear Hay que robar un paludio, pero con un comporción Hay que robar un paludio, pero con un comporción Y siga la fiesta que siga, la fiesta que siga, la ruta que siga Y tú festejará, que me digas, la fiesta que siga Pueblo La mentiría, mi amor, quiso morir Y qué pasará cuando vengas a ti de hía, tú me sigas, la fiesta que sigas Y tú festejará, que me digas, la fiesta que sigas, la fiesta que sigas y 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 Para que nos dices Para que nos avales Saúl, la voz Para que nos dices Para que nos dices ¿Qué tal? ¡F��고 y realeta! ¿Qué tal? Con tu noticia a nadie, a ti se puede causar Llevamos los últimos cartuchos y se enamoran las mañanías Y se enamoran las mañanías y se enamoran las mañanías Vas a llorar, no hay un mundo que me va a llorar Vas a llorar, no hay un mundo que me va a llorar Tanto que tengo parado, a ti que tengo en la pichera Es todo tipo natural, y me toca probar Eso no tengo parado, a ti que tengo en la pichera Es todo tipo de venta, en la pichera Y se enamoran las mañanías Vas a llorar, no hay un mundo que me va a llorar Vas a llorar, no hay un mundo que me va a llorar Y se enamoran las mañanías Y se enamoran las mañanías Y se enamoran las mañanías Música Vamos a llorar, vamos en un mundo de marxia Vamos a llorar, vamos en un mundo de marxia Quienes son las tiendas a nadie, en un mundo de mi mujer Es tu que pasa llorar, en un mundo de marxia Es tu que pasa llorar, en un mundo de marxia Es tu que pasa llorar, en un mundo de marxia Es tu que pasa llorar, en un mundo de marxia Y yo diré, yo diré, yo diré O que la nación lo ven venimos a mi mujer Que va a caer y yo te pide con el abajo Y después me la dice Yo me iré, yo te pide con el yo Yo te daré de un minuto, la nación que va a seguir Yo me iré, yo me iré, yo me iré de un día Yo te daré de un minuto, la nación que va a seguir Y hasta la próxima Se ha acabado Nos llevamos con el corazón ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí! ¡Sí, 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 sí! Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 Que se van a pasar de vida Eregría de amor Eregría de amor Y en el mundo Que nos hagan los pasos guías Que se van a pasar de vida Vamos a cantar todos por favor Juntos como hermanos Miembros de la iglesia Vamos a mirar Al encuentro del Señor Juntos en largo caminar Por el desierto bajo el sol No podemos avanzar Sin la ayuda del Señor Juntos como hermanos Miembros de la iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Celebramos esta misa de fiesta En honor del apóstol Santiago Patrono de la comunidad Patrono de muchos devotos Que no son de la comunidad Pero que han venido A compartir esta misa Patrono también de muchos migrantes Que están fuera de nuestro país Y desde allá Están Rezando su rosario Celebrando la Eucaristía Haciendo sus bingos Para hacerse presentes Para hacerse presentes También aquí en la comunidad En la comunidad Tenemos presente a todos sus hermanos De manera especial Los priostes del día de hoy Son la familia Zumba Guamán Miguel Zumba Blanca Zumba Luis Tamay José Bermeo Y dos devotos Que colaboran Para esta celebración En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia La paz El amor de Jesús El Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Hermanos y hermanos Participemos de esta Santa Misa De fiesta En honor Del patrono De la comunidad De uno de los apóstoles De Jesús El primer mártir El que primero entrega Su vida Es el apóstol Santiago Así que Nos encomendamos a él Su gran amor a Dios A Jesús Que interceda Que intervenga En favor nuestro Acudimos A primera instancia Para pedirle perdón De nuestros pecados Diciendo Y yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante nosotros Señor Que le agradezco Palabra Obran Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi grave culpa Por eso ruego A Santa María Siempre vive A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan Por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Padre de misericordia Perdona nuestros pecados Y nos lleva A la vida eterna Amén 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 Con fuerza contra mí, yo me quedé, paz y de mí, Cristo a mí, contra mí, yo me quedé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador de mi tierra. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador de mi tierra. Gloria a Dios en el cielo, que la tierra pasa a los hombres. Gloria a ti, hijos del Eterno, y los reventores. Gloria a Dios en el cielo, que la tierra pasa a los hombres. Gloria a ti, Espíritu Divino, que le salva a todos los niños. Gloria a Dios en el cielo, que la tierra pasa a los hombres. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia para que, gobernados y conducidos por ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes terrenos, que alcancemos con mayor plenitud los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Vamos, unos alabos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos y alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Divino. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman ellos? Jesús le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni doscientos denarios bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, hermano de Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, digan a la gente que se sienten. En aquel lugar había mucha hierba, todos se sentaron allí. Tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado. Igualmente fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron, llenaron doce canastos. Entonces la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía, Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús sabiendo que lo iban a proclamar rey, se retiró a la montaña él solo. Palabra del Señor. Decíamos, el apóstol Santiago fue uno de los primeros en ofrendar su vida. Y claro, con el grupo de los doce, tuvo la suerte Santiago de tratar con Jesús personalmente, directamente con él. En el Evangelio, pues, aunque no se le nombre mucho a Santiago, o a los apóstoles, cuando se habla de ellos, ahí están todos, Santiago incluido. Incluso en este milagro de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dice, se sentó allí con sus discípulos, y ahí estaba Santiago. Santiago y Juan son dos hermanos, hijos de Cebedeo, su papá. Y allí están ambos hermanos que eran pescadores. Cuando Jesús ve a Santiago y a Juan, ellos estaban remendando las redes. Y allí estaba su papá, Cebedeo. Y Jesús les dice, vengan, y los haré pescadores de hombres. Y Santiago y Juan dejaron las redes a su padre, y se fueron con Jesús. Así fue la determinación que tomó Santiago y Juan. Queremos recoger la historia de este apóstol dentro de este Evangelio. Que seguramente, igual que Andrés, igual que Felipe, igual que San Pedro, igual que otros discípulos, tuvo también sus equivocaciones, sus dudas. Aquí vemos, por ejemplo, a Felipe. ¡Ay, esos huambritos! Aquí vemos, por ejemplo, a Felipe. Que doscientos denarios, dice, no avanzarían para dar un trocito de pan a tanta gente. Él buscó una solución monetaria, comercial. ¿Cómo dar de comer a tanta gente? Pues Felipe, dice, habría que comprar, pero nos vamos a quedar en la calle. No tenemos plata. Necesitamos mucho dinero. Siquiera doscientos denarios para dar un pedacito. Otro de los discípulos aparece allí, Andrés, hermano de Simón Pedro, y dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Dice que solo los hombres eran cinco mil. ¿Cómo dar de comer a cinco mil? Imagínense, aquí ¿cuántos estaremos? Unos quinientos estaremos. Unos doscientos. Bueno, es más fácil dar de comer a doscientos, ¿no? Que a cinco mil. Dice, y solo los hombres. Y las mujeres, ¿cuántos serían? Quizá otras cinco mil. Y algunos niños más por allí. Toda esa gente se había reunido para escuchar a Jesús. Pero Jesús no quería que se regresen con hambre. Y dice, viendo Jesús, que mucha gente lo seguía, dice, ¿cómo daremos de comer a esta gente? Jesús ve el sacrificio, el esfuerzo de esta gente. ¿Cómo? Jesús sabía, pero quiere involucrar a sus discípulos. ¿Cómo hacerlo? Aquí vemos la duda de los discípulos. Jesús, quizá un cierto pesimismo. Dice, ¿cómo? Cinco panes y dos pescados. ¿Cómo van a avanzar para tanta gente? Pero también vemos la serenidad de Jesús que les quiere transmitir a los discípulos. A Felipe, a Andrés, a Pedro, a Santiago, a Juan, a todos. Jesús no se alborota, no se desespera. Jesús aprovecha que hay cinco panes y dos pescados. Da gracias a Dios. Da gracias por el alimento que está allí. Porque hay con qué contar. Los milagros de Jesús no saca de la nada. No es un mago que saca de la nada pan. No, no. De los panes. Multiplica, comparte y reparte. Siempre hay algo allí. Entonces, Jesús se muestra sereno, confiado y quiere transmitir esta actitud a los discípulos. A Santiago, a Juan, a Pedro. A nosotros, que somos los nuevos discípulos, seguidores de Jesús. Porque nosotros también a veces perdemos el control. A veces, un problema, una enfermedad, una discusión, una pérdida del trabajo, un problema económico, un problema escolar, etc. Y decimos, ahora, ¿qué hacemos? Y a lo mejor, ese atolombramiento nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Jesús se muestra sereno, confiado, sobre todo, en su Padre Celestial, que es lo que nos quiere enseñar. Dios es un Dios generoso. Él que ha creado todo. No va a dar de comer a cinco mil hombres y a lo mejor unas cinco mil mujeres. Y miren, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, siempre sobra. La primera lectura, también el criado de Eliseo dice, pero ¿cómo vamos a hacer avanzar estos pocos panes para cien personas? Pero Dios dice, comerán todos y sobrará. Y así fue, sobró. Y Jesús recogió doce canastos de sobras. Todos comieron hasta saciarse. Incluso algunos hayan repetido. Y nadie tuvo hambre. Aquí nos demuestra que Dios es generoso, abundante. No es que nos da migajas, ni a cuentagotas. El Señor, cuando lo quiere dar, nos da con generosidad. Aquí en la lectura y en las lecturas aparece muy claramente la fe, la serenidad, la confianza de Jesús. Aparece la abundancia porque siempre sobra. Todos estaban saciados. El Señor, Dios es el que va a saciar el pan, el hambre de pan y el hambre también de otras realidades en la vida. Que a lo mejor no es pan. Pero a lo mejor necesitamos ganas de vivir. A lo mejor necesitamos descanso. A lo mejor necesitamos comprensión. A lo mejor necesitamos cariño. Una palabra, alguien que nos acompañe, que nos acompañe. Necesitamos a lo mejor una palabra de consuelo, de ánimo, de aliento. Necesitamos no solamente pan. Quizás sea una de las necesidades vitales la alimentación, pero hay otras necesidades. Y el Señor nos sacia. El Señor nos colma. Está dispuesto a calmar esa necesidad que sentimos no sólo de pan, sino también de otras realidades humanas y espirituales. Dios es un Dios generoso. A este Jesús es a quien sigue el apóstol Santiago que si nos pudiera decir algo nos dijera ¡Confíen en Él! Yo le seguí y di la vida por Él. Ayer en la misa de vísperas leíamos este pasaje cuando Herodes manda pasar a cuchillo a Santiago siendo el primer mártir de los seguidores de Jesús el que primero muere por ser servidor y seguidor de Jesús. Este es el apóstol Santiago por eso el ornamento propio del día de Él es rojo y estamos con este ornamento para significar la sangre del mártir la sangre derramada y Santiago es el primer mártir de los seguidores de Jesús. Después vendrán otros una infinidad de personas que han dado y han entregado su vida por amor a Dios. Santiago nos da ese ejemplo de cómo seguirlo de cómo se dejó educar por Jesús. Tres años estuvo compartiendo con Jesús caminatas milagros predicaciones allí estaba Santiago viendo cómo Jesús hacía el bien a los enfermos a los enfermos a las personas que acudían a Él por tanto aprendió directamente de Jesús el amor la entrega la generosidad Santiago vio que Jesús dio de comer a tantas personas y eso le fascinó él quizá haya pescado en su vida muchos peces en el mar pero como vio que Jesús hacía un milagro donde mucha gente se alimentaba él decía pues lo que Jesús predica esa es la verdad a este apóstol honramos en este día ayer fue su día propio 25 hoy pues lo estamos celebrando acá como día principal día de estas festividades patronales en honor del apóstol Santiago como decíamos queremos en esta celebración pedir al apóstol que nos dé ese valor que tuvo él esa valentía que tuvo él esa fuerza que tuvo él para seguir a Jesús y entregar su vida por él que estemos igual que Santiago atentos a su palabra la palabra de Jesús así como él estuvo tres años atento a Jesús a sus movimientos a sus gestos a sus palabras a sus acciones y aprendió directamente de él que nosotros estemos también atentos a Jesús a su evangelio a su palabra a sus predicaciones a sus parábolas a sus milagros y que aprendamos y como dice San Pablo para terminar esta reflexión les exhorto a que lleven una vida digna de hijos de Dios del llamamiento que han recibido sean humildes amables comprensivos soportense mutuamente con amor y esfuércense por mantenerse unidos con el vínculo de la paz siempre la unidad será un esfuerzo donde todos ponemos nuestra parte y si les exhorto a eso para que como comunidad pues podamos buscar esa unidad donde todos estemos disponibles y dispuestos a colaborar a preparar a dar algo nuestro para que los trabajos este trabajo gigante que ojalá algún rato se termine para no estar parados allí no es cierto estar dentro de este templo ojalá para el próximo año los que vivamos si no estamos vivos pues otros puedan estar celebrando ahí dentro las celebraciones y para eso pues hay bazares hay colaboraciones allá en Estados Unidos igual están trabajando duro pues igual colaboremos ayer o el viernes que salieron en la caravana me pregunté aquí a la síndica me decían que las comunidades han colaborado que bueno que Dios les pague por esas colaboraciones porque todo eso ayuda para seguir con esta obra y ojalá se pueda culminar este templo que está allí dispuesto a ser utilizado con algunos toques y retoques que nos faltan que nos dé esa buena voluntad el apóstol Santiago vamos a continuar la celebración esta santa misa que ofrecemos de intención de los priostes devotos de este día la familia Zumba Guamán Miguel Zumba Blanca Zumba Luis Tamay José Bermeo y dos devotos vamos entonces a continuar presentando las ofrendas que han preparado para esta Eucaristía cantamos por favor todos que presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor cantamos todos por favor bendito seas bendito seas bendito seas bendito seas señor el vino tú nos lo hiciste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres todos te presentamos el vino el vino y el pan bendito seas por siempre señor bendito seas señor señor el vino tú nos lo hiciste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres he presentado el vino y el pan bendito seas por siempre por siempre señor oren hermanas hermanos para que este nuestro sacrificio sea del agrado de Dios Padre Todopoderoso el señor hiciera de Dios la cruz para la avanza y toda la de la Santa Iglesia para nuestro bien y de toda la Santa Iglesia purificanos señor con el bautismo salvador de la muerte de tu hijo para que en la solemnidad del apóstol Santiago el primer apóstol que participó de la muerte de Cristo podamos ofrecerte este sacrificio agradable a tu divina majestad por Jesucristo nuestro señor el señor está con usted